Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Hola compañerismo Estamos aquí de nuevo por un nuevo tutorial del Pasado de moda Vamos a hacer un tutorial de cómo jodear mujeres Yo sé que los míos ya están los que he subido hace un tiempo Pero ahora viene uno de aquellos ¿De qué se trata esto? Es súper sencillo Te robas la foto de... La foto... La foto... La foto... La foto... De perfil En este caso yo me estoy robando la de ella Pero puede ser cualquiera Y la ponemos en escritorio y ponemos Eni 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 Para diferenciarla Ahora le mandamos paso a paso Si no, no les va a salir Vienes para acá, le mandan su foto Y le pones Me dejarías chuparte una tenis Ojo, que tienen que ponerlo tal como aparece ahí Si no, no les va a resultar Wow, que bonito Wow Y la guardamos Hacemos lo mismo con otra persona más Y buscamos acá Wow A esta niña Le sacamos Wow Vamos a hacer un copy paste Y se lo hacemos a esta también Esperamos a que responda Esta y le ponemos Wow Me dejarías chuparte una Wow Esperamos que lo vean Y esperamos la respuesta Hoy día follo Hoy día chupotecita Chupartecita 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 Y día chupotecita Igual que su pie Ya, me salió Ya cabros Este es el tutorial Ocupenlo Resulta De verdad que resulta Háganlo en su casa No van a perder el tiempo Está comprobado por mí No va a perder el tiempo